Bienvenidos a esta nueva sección llamada John Curioso, donde revisaremos las curiosidades del mundo de los videojuegos Bugs, glitches, easter eggs y un poco más Sabían que en Assassin's Creed existe un pequeño horror que provoca que los enemigos Hagan un llamado Glory Hole Como pueden ver en la imagen Pareciera que estuvieran complaciendo sus deseos más íntimos Con una pared Curioso Super Mario Galaxy 2 es un juego bastante curioso Tanto así que en Chiveroon Galaxy Tenemos gente sombra mirándonos desde lo más alto del nivel Curioso Y también Estrépitos En Shadow Warrior, un juego ambientado en oriente Y en primera persona, además de encontrar sangre y monstruos También podemos encontrar personajes de anime dándose un baño Como podemos ver acá También hay con distinto color de pelo para todos los gustos Junto con referencias a otros juegos Atrás Curioso Curiosísimo Todos conocemos que en distintos juegos abriendo la consola y escribiendo God Obtendremos el poder de un dios Siendo inmortales Y en algunas ocasiones con munición infinita Pero Ghost Recon, el primero, el original Nos trolea de una forma increíble Ya que al poner God Simplemente nos elevaremos a los cielos Nos encenderemos en llamas Y caeremos al vacío ¡Qué curioso! Existe un documento en el libro de Hyrule Historia de The Legend of Zelda Relacionado a The Legend of Zelda Link's Awakening Que hice una nota al lado Preguntándose ¿Qué rayos haremos con el modo de un jugador? Esto nos da a entender que tal vez originalmente el juego Era 100% multiplayer Pero qué curioso En el juego de estrategia Civilización 3 Si cambias la fecha de tu computador a 8 de enero Te encontrarás que hay ciertas unidades Parecidas al rey del rock Elvis Presley Esto es porque el 8 de enero Es la fecha de nacimiento Del gran Presley ¡Qué curioso! Dead or Alive 2 fue lanzado en Playstation 2 Sin el consentimiento de los desarrolladores Esto sucedió porque antes de terminar la versión de PS2 El gerente general de la compañía Pidió Prestada Una copia del juego sin terminar Para poder jugarla él En lugar de eso Tomó el juego y lo publicó Curioso En el manual de Assassin's Creed 2 Nos cuentan que Altair Protagonista del primer juego No podía nadar No porque no supiera Sino porque era un bug En el Animus Lo que lo impedía Muy curioso Y muy excusa para decir No pudimos programar Al protagonista nadando En el primer juego Lara Croft Protagonista de Tomb Raider Originalmente se iba a llamar Laura Cruz Y se pensaba en una ruda mujer Sudamericana Pero A2 Compañía creadora De este juego Quiso darle un toque Más británico A la aventura Muy curioso Y muy británico Las murallas gigantes Enojadas y malas De los juegos de Mario También conocidas como Womp Están inspiradas En la mitología japonesa Vienen de unas criaturas Llamadas Nurikabe Las que se dicen Toman la forma de un muro Para engañar O atrapar Viajeros incautos Muy curioso Y así concluimos Las curiosidades Del día de hoy Recuerda suscribirte Al canal Seguirme en Twitter En Facebook Y darle like A nuestra página De fans Comparte el video Con todos Nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau